Y la Policía Nacional, en apoyo con diferentes artistas colombianos, entregaron kits escolares en el barrio La Cumbre, en el municipio de Florida Blanca, Santander. Compartir y ayudar con alegría es el objetivo de la Policía Nacional, que lideró la entrega de kits escolares en un sector vulnerable de Florida Blanca, Santander. Pudimos venir al Colegio Gonzalo de Meneta, a sacar el barrio La Cumbre, barrios necesitados, niños con un conflicto social demasiado grande, y venimos con ellos, con mi genero, acompañado a artistas de talla nacional, como son cantantes, actores, actrices, a traer 600 kits escolares. Artistas como Marilyn Patiño y Joaquín Guillén hicieron parte de la actividad que buscan darle la bienvenida a los niños y niñas en el regreso a clase. Qué delicia poder compartir con los niños, poder recibir esa sonrisa, poder recibir un abrazo. De verdad que eso es la mejor gratificación que yo puedo tener. Yo estoy demasiado feliz. Gracias a todo Bucaramanga, a la Policía Nacional, a la emisora de la Policía, a todos. Gracias, gracias por esta gran invitación. Con esta entrega de herramientas escolares, la Policía Nacional incentiva la formación académica, llevando alegría a la comunidad.